El flash no le pones Están llamando últimamente Nos hacen una serie de shows Con este nombre Así que queremos que todos lo reciban Con un fuertísimo Fuertísimo aplauso Como se lo merece Porque hasta que Está bien Estás parando Acá la compañía de la gente Así que vamos a decir nosotros Los compañeros Desde hoy los nuevos Y los viejos los seguimos acompañando Con todos ustedes Va mi compañero Amigo Nieto David Mieres Con todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Gracias! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Gracias! Un poquito bajo eso ¡Vamos nuevo! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Gracias! A mí me gustó un poco más Bueno, creo que ya está pasando lindo Vamos a ver cómo se ve con las dudas románticas como las dudas maravillosas de ustedes, creo Igual en Gran Lutana vamos a ser más visuales Estas se llama ¿Qué será de ti? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué será de ti! ¡Qué será de ti! ¿Qué será de ti! Necesito saber hoy de tu vida Y de alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y solo quería saber Necesito saber hoy de tu vida Cambiaste sin saber toda mi vida Contigo veo una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti Ven, que en esta cerca amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo no corre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber que será feliz Ven, que en esta cerca amarte me hace bien Ven, que en esta cerca amarte me hace bien Ven, que en esta cerca amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Que en esta cerca amarte y no se para Ven, que en esta cerca amarte me hace bien Ven, que en esta cerca amarte me hace bien Chau, 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 chau. Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Bueno, vamos a seguir intentando temas románticos Están melosos por acá Creo que están todos un poquito melosos hoy Así que vamos a aprovechar un poquito eso Vamos a hacer esta canción de un cantante que a mi me gusta mucho Yo se llama Carlos Gardel Espero que les guste también a ustedes Porque si no les gusta a ustedes, bueno, no pasa nada igual va a encantar Así que vamos a hacer esta canción Es tanto pero una canción bolero Vamos a hacer el día que me quieras A ver cómo sale Aterízame el sueño El suave orgullo De tus espirales ¿Cómo morirá Si tus ojos negros No me quiero mirar Y si es un ángel Y si es un ángel Y si es un ángel Y el puro y esa nieve Es como un cantar Ella quiera mi herida Todoığını se olvidar Todo todo se olvidar Todos se olvidar Ahora tendría Qué brillar Quienesgas La rosa que engana, celestia de fiesta, consume por color, y al viento la záfana. La rosa que engana, celestia de fiesta, consume por color, y al viento la záfana. Las estrellas celosas, no nos mirarán pasar. La rosa que engana, celestia de fiesta, consume por color, y al viento la záfana. La rosa que engana, celestia de fiesta, consume por color, y al viento la záfana. La rosa que engana, celestia de fiesta, no nos mirarán pasar. La rosa que engana, celestia de fiesta, no nos mirarán pasar. La rosa que engana, celestia de fiesta, consume por color, y al viento la záfana. La rosa que engana, celestia de fiesta, consume por color, y al viento la záfana. La rosa que engana, celestia de fiesta, no nos mirarán pasar. Hola gente, seguimos cantando, vamos a seguir. Hoy es una noche larga, ya saben. Cuando un show mía se dice un ensayo largo siempre. Vamos a ver esta canción ahora. Esta canción habla un poquito de... Yo interpreto como una canción muy espiritual, no? Muchos que están hablando mucho A ver, ¿me está costando atención? Bueno, espero que sí Bueno, por lo menos algunos sí Bueno, esta canción que me encanta la bola Está dedicada a todas las personas que Bueno, que se fueron, ¿no? De alguna manera Pero que se han estado por siempre en nuestras vidas Y también va a ser dedicada, bueno, para Una tía buena mía que falleció hace dos días Se llamaba Delia Y bueno, va dedicada para ella también Y para todos mis familiares que se fueron antes Así que, bueno, espero que ustedes también la sientan así Y llaman el portón de Roberto Carlos Espero que les guste Si no la conocen, escuchenla Por favor No, 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 no Me paré de frente al botón Se acercó mi perro alegremente Luego mis maritas abuché Yo volví Todo estaba igual como era antes Y así nada se modificó Yo volví Yo volví Y me voy a quedar Porque aquí Aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer dejé Yo volví Yo volví Y entre Mi retrato en la pared colgado Medio amarillento Yendo por el tiempo Parecía coincionándome No volví Yo volví Y yo volví No me pude quedar Porque aquí, aquí es mi lugar Yo volví, a lo que ayer dejé Yo volví Sin saber después de tanto tiempo Si alguien me estaría esperando Pasos indecisos caminé Y paré Cuando vi que dos brazos abiertos Me abrazaron como antiguamente Me abrazaron como antiguamente Me abrazaron como antiguamente Yo volví, a lo que ayer dejé Yo volví Yo volví Yo volví Y me voy a quedar Porque aquí, aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer dejé Yo volví Yo volví Me paré de frente al portón Se acercó Se acercó mi perro Aleglemente Muchísimas gracias Digo que conmigo temas serios No voy a tratar de... Bueno, para ver una sección importante Para el día de hoy A ver... ¿Dónde está la gente de folclore? A ver... Estoy un poco... No lo sé ¿Dónde está la gente de folclore? Acá... Acá... Se acuerda muy bajito ¿Dónde está la gente de folclore? Acá... Bueno, por ahí están dispersados por ahí ¿Dónde están los profes? ¿A ver los profes? Acá están ¿Por qué no escuchar que griten? ¿Dónde están los profes? Acá están Para el día de profesor para ustedes Una vez los puestos Acá los profesores A ver... ¿Dónde están los amigos de la Chibi? A ver, los amigos de la Chibi Acá están ¿Dónde están mis amigos? A ver... Bueno, son menos Pero se dan todo así Bueno, gente No sé si hay alguien más especial Que en celular Bueno, ya saben Están los amigos A mi mamá por allá A mi familia A los de todos Gente que está siempre Gente que hace mucho que lo veo Todo muy agradecido Por verlos a todos acá Después de dando tiempo Mientras la gente la igle Obviamente Está Mi comadre Sería Está mi Mi escada por primera vez A ver, pero creo que ya está dormida Cuando está tomando teta Ahora por eso Pero está ahí Se quedó dormida con el portón Bueno Gracias por estar Gracias a todos Los que están acá Los que me vinieron a escuchar Un poco de buena música O de mala música Depende de lo que más la ven ustedes Pero música al fin Bueno, ahora viene una sección Está dedicada a la gente del folclore Porque me dijeron a un amigo No, vejete el folclore Chime me dice en el stand-up Que me pare de temas folclore Saben que no es habitual Que llame el folclore Porque no es lo mío Yo me tobaraba Tanto rock Campo pop Pero no dije No sé de alguna folclore No, así que vamos a ser A una folclore O pedir un cambio de luz Que a otro color O algo Porque ahora viene la sección Y Ahora viene una sección Diferente Viene una sección Distinta Ahí vamos Gracias Claudio Bueno Vamos a cantar un poco de folclore Debe ser una canción Que es un poco Madre protesta ¿Qué es lo que me gusta? Para que vos se te diga vos Gracias Vos sos iluminador A vos te tengo que cambiarme de color A cada tanto Vamos a Literalmente Literalmente Vamos a hacer ahora esta canción Que se llama Como la cigarra A ver como se llama Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias por la desgracia Me llaman un compuñal Porque me mató tan bravo Y seguí cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Vando la tierra Igual que sobreviviente Que fue en la guerra Tantas veces me borraron Tantas veces me borraron Tantas veces me borraron Tantas veces me desaparecí Y a mi propio encierro fui Solo llorando Te hice un nudo en el bañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra cantando al sol Tantas veces me borraron Tantas veces me mataron Tantas veces me pasan Y empezaras Cuando esas veces me pasarek Y inefficient You somewhere And I pick augurdo And I pick a year My friend Y a kryitar Me ha luchado, me ha luchado en el sol y como la cegarra, después de un avión a volar a la tierra, igual que sobreviviente, que me venía en la guerra. Si la voz de un cantor te pone triste, y una guitarra me da melancolía, te escriben una carta, solo una, pero dime que sigues siendo mi vida. La carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida, la gente que conoces los sueños de la vida, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. ¡Gracias! Pura carta, mi amor, pura carta, mi amor, pura carta, mi amor. Nunca va a sonar a folclore, sino que va a sonar a versiones de las pequeñilescas de folclore, nunca folclore. Bueno, ahora vamos a hacer un tema, que es el tema más quemado del folclore, que todo el mundo lo hace, pero yo nunca lo comenté, para mí luego. Para que estés en mi casa. A ver por ahí, no sé qué están haciendo por ahí. Más quemado del folclore, mas quemado del folclore, mas quemado del folclore. No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde y la noche se han puesto tristes Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste 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 A ver si quita mesa, me escucho bonito. Si no nos escuchan, nos tiramos con alguien, no me pierda. Bueno, vamos a hablar con nuestra amiga la Chimpy, espero que ella si la escuche. Bienvenida. Con la Chimpy que vamos a cantar? Vamos a hacer un primer tanque. Vamos a hacer un primer tanque. ¿Un tanque? ¿Un tanque? La Zampa Carpera. ¿Qué le parece? La Zampa Carpera. La Zampa Carpera es la que va a ir en Vierta. Ah, vale, 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 vale. Vamos con Carpa de Salda. Buenas tardes. No, tampoco de Salda. Vamos con Carpa de Salda. Ya. A ver. Vamos con Carpa de Salda. Vamos con Carpa de Salda. Adentro Vamos con carta de santa, va a ser Ahí va Ahí va, ahí va Adentro 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 La pared de la cinteta, campo mincano y la presión Toda santa, santa de fiesta, y el poder a volver Toda santa de fiesta, y el poder a volver ¡Vamos! 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 ¡Santita! ¡Vamos! 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 ¡Aliento! Dice! ¡He�에서 va abye' ¡En la ondita! Casi de las lloras, que todo lo ha cantado Ella se alegre, hay mi Dios en salva y nada Ella se siente mi pianta, ella no se ha patiado Ella se siente mi lacia, le tanto se ha matado ¡A la venta! Que pudiera, ¿no? ¡Muy bien, gracias! Gracias. Vamos a hacer un tema nuevo con la chiqui ahora. Ahora sí chiqui, vamos a hacer un canito. Le dame una música. Le sigo al niño fuerte para que el niño te lo escuche. Uno. Vamos a hacer un taller que se llama uno. Uno solo. Tenemos que le guste. A veces está bueno. Seguimos. Un pantinado de todo. Seguimos. Te abrajo. Cab那 nuha. No hay ninguna música. No hay ninguna música de lo que le dará. Por lo que le darán. No hay ninguna música. No hay ninguna música. No hay ninguna música. No hay ninguna música. La gracia sabe que la risa es una de muchas mujeres que son ahora, por lo tanto, pero tú te rima. Pudo las ganas entre espinas, quiere afrontar su amor. Su fe y se deseó hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. No me trajo la cuenta, no chicas No me trajo la cuenta, no chicas Si yo viviera en mi corazón En mi corazón me di Si yo viviera como ayer Creer si puedes sentir Es posible que a tus ojos Que derroten su cariño Observa con mis besos Sin pensar que eran muestras En tus ojos no sueltas Sin si no se unieron vivir No me trajo la cuenta, no chicas 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 a tu amor Vamos con algo de musicalismo que a mi me encanta Si se cortan bien hay cumbia al final Pero si se cortan bien Vamos con una enganchada musicalista de Lorillis Balaamia Balaamia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por mi fracaso si no me quieres, si no te quieres, que yo me haré que decir La inquietud que hay en mí, morirá si de mí Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti Muchas gracias Bueno, ahora viene la parte... Me están mirando en 4 minutos, pero yo tengo una vez tan mala La piden rock, la piden quina, la piden fortuna, la piden marco No les acepta yo Si ganan 3 minutos no se escucha Si, está bien el rock, tranquilo que hay rock, pero la próxima lo tengo para el final porque a mi me gusta Al que siga diciendo que no le gusta lo que hago, lo he hecho Bueno, ahí se pone el evento Bueno, ¿está pasando bien? Si No se escucha, ¿está pasando bien? Si Bueno, esa pregunta Ahora, vamos a cantar una canción Me gusta mucho, habla de esos tipos que dicen que ya no existen Que no existen, yo soy uno de esos Esta canción se llama, ese tipo soy yo El tipo que piensa en ti a toda hora Si, está pasando bien, por la razón No piensas en tu mundo sin que mejorar Y que todo tiempo, él te quiere ver Porque ella no sabe si tu tipo me acercan Y en el medio de la noche te llaman Para decir que te ama Este tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase, te va a proteger Te quiero esperar por toda mujer Y por ti el vengar ha impedido Tu mejor amigo Y ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho me duermes Acaricia primero, te habla de amor Te emisión las cosas que me dan calor Te deja calenchu A ver como dice Que ese tipo soy yo 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 Es que ese tipo soy yo Que ese tipo 진행e Todo que suena hoy Bueno, dígame los nombres que cumpleaños son. ¿Quién más cumpleaños? ¿Quién más cumpleaños? ¿Cómo te llamás? Daniel, bueno. Ahora vamos a cantar un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para vos. A ver si hay cumpleaños por ahí, hay algún más. La chica está buscando. Graciela cumplió el miércoles. ¿Daniel? ¿Quién más? ¿Nadie más? Vaya un poquito, perfecto. Bueno, nadie más. Vamos a poner un fondo que lo cumpla, Feliz. Decimos que lo cumpla, que lo cumpla porque son dos. Por eso no podemos ir en nombre. Dice que vamos con... Vamos con... Vamos con... Uno, dos, tres. Empezamos, ¿eh? Un, dos, tres. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla. Que lo cumpla, Feliz. Bueno, son de la velita de retiros. Yo voy a seguir cantando. Feliz, que es un show, como siempre, un show lindo y largo. Porque el show nunca son dos, incluso son largos. Sí, tiene que sacar para comprar la velita de retiros. Bueno, no se olviden que acá tienen los dos CDs, ¿eh? Si la gente quiere incorporarlo, ya saben. Uno por dos, 50. O lo que es por lo que es siempre. ¡Cumple el red! Achequete las cosas. Bueno, vamos a entrar a un tema que a mí me gusta mucho. Pero el tema fue que tenés talentos federales. Y es el concurso de Guillermo Marí, en ese acuerdo. Que le cumpla, cuando se llama a mi, ¿cómo es ser? Sí, pues somos un comentario. No, 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 no. Si me dicen que no le cumpla, y también me la cumpla, yo me la cumpla, yo me la cumpla. Vamos a sufrir punta. Vamos a sufrir punta. No, este no. Vamos a sufrir punta. que quieres algo nuevo, preguntarme que empiezas ya mujer, tengas miedo que esa mañana se acabe que esa mañana se acabe ¿y cómo es él? ¿y quién no haces enamorado de ti? ¿de dónde es? ¿a qué rica el tiempo libre? y preguntaré ¿por qué roban tus ojos? de mi vida ¿qué es un grado? oh ¿qué me ha robado? oh 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 Muchas gracias. Quiero ser tu canción, tú eres y por mí. Quiero estar en mis labios y ser tu jardín. Seré el agua que te suaviza, el baño que te vaya. No hay la toalla, las grises con tu pie matada. Yo quiero ser tu almohada, tu edad, donde será. Estarte bien, te sueñes, y yo te dormí. Yo quiero ser el sol entre ellas, sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave, toquen en tus pelos. Juzgar en los ínimos de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberando a prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras, quiero que me dores. Yo te doy todo lo que no me agrega una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas que no siempre más. Tú eres mi dulce, el ayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, el trato redilecto. Como hoy llego de lo bueno, yo pego la pita. De mañana, tarde o noche, no hago fiesta. Y ese amor que alimenta mis fantasías. Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa que la comida más sabrosa que la comida más sabrosa. Y eso es mi vida. Todo hombre que sabe querer. Que sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de este amor. Lo que come, que bebe, cuida y que recibe. El hombre que sabe querer, que se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, comida y bebida en la cruz a medida Pero el hombre que sabe querer, se va a ganar y temerir a la mujer Lo mejor iba a ser de ese amor, que come, que creen, que da y que recibe El hombre que sabe querer, que se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, comida y bebida en la cruz a medida Ahora tenemos que más que hablar de sexo Así de concha Si no les gusta ya saben, pronto voy a convencer Lo mejor es así, en la sala de yo, todo es más bonito Y en el sitio está, todo esto está, y no quiero ser escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va No No Nuestro amor es así, para ti, para mí, como una receta Nuestra azul va a ser alta, nuestra ropa se da, en medida perfecta Esa noche lo son, nuestra altura que trae, es el sueño de paz Bonito con el mar Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma real Y si estás junto a mí, coincidencia total de tu amor y congreso Así es, yo estoy en el sexo Y si estás junto a mí, coincidencia total de tu amor y congreso Y si estás junto a mí, coincidencia total de tu amor y congreso Así es, yo estoy en el sexo Y si estás junto a mí, coincidencia total de tu amor y congreso Así es, yo estoy en el sexo Y si estás junto a mí, coincidencia total de tu amor y congreso del sexo ¡Vamos a subir por la Danieli! Se están cambiando sin energía Para medir la tema de rock, ahí se van a volver a moverlo ¡Hola gente de que pinta! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Bien! ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¡Hola Claudio! ¡Bien! 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 Ahí están ¡Nunca bien! La de los niños de la Wada también me encantan ¡Hola Claudio! ¡Bien! 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 Y ahora viene un tema de Graham Fito Paz ¡Con el Paz! ¡Exactamente! Se llama Un Vestido... Y Un Amor ¡Exactamente! ¿Cómo sabemos algo? ¡Espero que les gusten! ¡Me escuchen! Mucha muchacha chara y como... Que grita salvante, ya sé lo que vas a cantar No sé si eres un ángel o vivir, o simplemente te vi Te vi Seguiste entre la caja y ese lugar Los astros se rieron otra vez La llave de la montaña se quebró Somos simplemente ti Todo lo que me gasta No hay paz Las luces siempre cierran el mar Y cuando me pierde la ciudad Las luces siempre cierran el mar Y sobre un rato no más No hay que llorar Buscar y amar No hay que llorar Te vi Te vi Te vi Te vi Somos la mano No hay que llorar 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 Me doy de vez en cuando al mundo está Ya sé lo que hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente creí Todo lo que diga está de más Las luces siempre cierren en el alma Y cuando me pierdan, lloran Voy a soñar O ya sabés, comprender Es un rato no más Y diría que llorar no salirá Ahora va a traer la cuerda Que se me, te me, te me, te me Je no buscaba la vida De mí, te me, te me, te me, te me Je no buscaba la vida De mí, te me, te me, te me No, 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 no Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo sólo quería me desarmar Ella apareció enloquecí Cuando ella zampó en mi socorro Ella me sorrió, yo descubrí Y el canela, y el canela, vela, la tristeza luego pasa Venga, ven corriendo y me abraza Mira, satisface mis deseos Boca, nuestras locas con tus besos Ahora mi camino está en el camino de ella Y mi vida no pasa el ritmo de Margarilla Te pienso en el alcanza de estar con ella Y el canela, y el canela Y el canela Y el canela, y el canela Por ella, la tristeza luego pasa Venga, ven corriendo y me abraza Un día, satisface mis deseos Boca, nuestras locas con tus besos Y el canela, y el canela 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 La iglesia no entiendo un carajo Pero no importa Se entiende con el corazón, no con el oído Y es un viejo proverbio chino Escrito por David Chino No sé, quien lo imprimió, capaz no lo imprimió a nadie, lo estoy intentando. Vamos a hacer jabón y su droga. Ya estoy delirando, ya estoy delirando. Pero qué mejor que delirar con música con alegría, ¿no? ¿Quieres que te ponga la flecha? Poner la capa, con las cosas poné acá para que ella se pueda sentar. No sé, la merón de los lobos. Esperá, por favor, cánd me gustaría Generos. Me gustaría enseñar, me gustaría ser,, para saber que ella se salen controlou. No sé, así. Estaba techie ste hermos. Il Aguaire tiene ser, la fortuna es. EseCanada Unternehmen. El Aguaire tiene ser, Gracias. 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 Es como cantos a mes, su cora arde en un mismo Espeja que alguna vez, a ver sus ojos me veré Alcina rompido de él, de mi boca no hay control De una lengua, es, 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 las piernas solo la abrigo Al menos como diré, si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez ¡Dice! ¡Uh! 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 Amigo, amigo, al menos todo bien, si todo me sale bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también, si, lo haré de nuevo también, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, amigo, al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Amigo, 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 al menos todo bien, si, lo haré de nuevo también. Su camino a su red, que olvida los más celestes Yo no gusto lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un lado en la ciudad, también puedo hacer tu vida Frente a un sol y a un chanqui dentro de mi habitación Me sirven a mis zapatos y mi hijo de graduación En una taquilla Solas cuando yo no puedo dormir, salgo a la calle a venir a morir Solo me encuentro bien, y la noche me tomo moriré Alguien pida para abajo y no me canto de salvar Alguien que brindas de los nuestros, alguien que yo va a volar Pero venga, lo que venga, para que lo venga Tira Tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor No importa vos, tira Si no ves la salida, si no ves la salida, no importa mi amor No importa vos, tira Si no ves la salida, si no ves la salida, no importa mi amor Si no ves la salida, si no ves la salida, no importa mi amor Si no ves la salida, si no ves la salida, no importa mi amor Si no ves la salida, no importa mi amor No sé más, no sé más pienso, no sé más pienso, de qué perdería Y no más, nada sé que me siento mucho más fuerte, sin tu amor Todos los hijos, sin tu amor ¡Sí! ¡Ale! 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 Yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor Adelante, último tema Les voy a ofrecer mi CD Estaba 250 cada uno O 400 pesos los dos Si quieren llevarse mis dos CDs Tienen temas así como los que estamos mostrando ahora Así que si les interesa 250, uno 400, los dos Muchas gracias, esa es mi publicidad Y vamos con You Should Be Done Sí Y los explosivos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo nos ha dividido y el mundo a la desierto nos ha preocupado. Una vez lo pedimos de que se parase, todas veces hubo las maneras antes de reír el viaje. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, ayer te desvino en aquel paisaje donde vivo yo. Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no matar. Tu me das el amor de mi ser. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, ayer te desvino en aquel paisaje donde vivo yo. Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no matar. Tu me das el amor de mi ser. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. Tu, cuando vas a saltar cuando parten todo mi alrededor. No te sientes, de esta noche sin fascinación Ya no aguanto, no me late en mi corazón Si me gusta más alto me enloqueces Y no lo puedo llamar De todos los caros me apeteces Por una discusión en mi mirar Es un sereno, porque tan solo quiero compartir Con tus ojos, en los caminos a mi mirar En esta noche no hay más lunas Y como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna Dice, con la tradición que me da Dice, te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Enseña mi amor, que me acerco Latido a latido Te siento contigo No quiero ser más En mi pecho Con la tradición que me da No quiero conversar Ya me sirvo aquí hoy No le aguanto más Y por tu opinión Hoy quiero contar Hoy no estoy a solas Me cuento a llorar Todo comenzó En una reunión Hay que pintar Hay que pintar Ahí la conocí Y me descontro Ya nunca la más La pude dejar Esta situación No la para más Oído de vida Estoy viviendo En mis dos casas, en mis dos mujeres, te suelto una, te traigan a borrar, vivo por el mundo, sos exaltado. Te digo, amigo, también tus dedos, cuando se brindan, los ojos, los besos, no quieren ir mejor, debo perderla, quiero vivir en su infierno. Te digo, amigo, también tus dedos, cuando se brindan, los ojos, los besos, no quieren ir mejor, debo perderla, quiero vivir en su infierno. Aquella noche nos amamos tú y yo, si en mi vida no te quería, si en mi vida no me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. En mis dos casas, en mis dos casas, en mi vida no me dejaste así. En mis dos casas, en mi vida no me dejaste así. ¡Vamos con la última! ¡La última! Ahorita Sobre tu cuerpo, mucho más Como te quiero, como te quiero Ahorita Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta vuelta de verano aquí te gustará Este reino de verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Tu cuerpo calo caliente, tu cuerpo caliente Agua, agua, agua Agua, agua, agua Muchísimas gracias gente Bueno, antes de despedirme Antes de despedirme Esperen Antes de despedirme Bueno, vamos a ver si tengo alguna más Cumbia creo que no tengo Pero bueno, vamos a ver Bueno, primero quería Me dedico así a Chippy Vamos a hacer una más Pero no tengo más cumbia Así que me voy a hacer una de roca en roca Bueno Hacen dos horas que se las haya hecho pelota Chippy dijo Tenía un cumpleaños, ¿no? Por ahí Verónica, ¿puede ser? Verónica Mariela Bueno, vamos a ganar el feliz cumpleaños a Mariela Entonces tú ¿También hay cumpleaños allá? ¿Cómo se llaman? Mariela Te amén también porque no escucho Verónica Ah, verónica Bueno Igual vamos a ganar el feliz cumpleaños Para todos Mira, lo cumpla, que lo cumpla Vamos a ver Segunda vez en el día Un, dos, tres Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Bueno Vamos a hacer nada más Ya que ha sido un público tan copado Tan copado Tan buenos conmigo Antes de hacer un último tema Agradecerles a la gente que vino Que se quedó hasta el final A mi familia A mis amigos A la gente que vino Que se tuvo que ir A la gente que llevó hace un ratito Y vio la última parte del show Igual Muchas gracias por estar También a Claudio Muchas gracias a Claudio por todo A toda la gente que invita Por su buen trato Mesera Hermoso Acomodadores Toda la gente que está acá Todo hermoso La verdad que la pasé muy bien La pasamos muy bien Toda la gente que vino también La pasamos muy bien Así que Un aplauso para todos ustedes Primero Un aplauso para ustedes Para el público Un aplauso para ustedes Muy bien Y los aplausos de vuelta Y ahora un aplauso Para el gente que pinte Para Claudio Para toda la gente de acá Nos vemos muy fuerte Bueno Les voy a regalar un último tema Ahora es que busco cuál tema Porque no sé qué tengo acá A ver Vamos a hacer un tema más Y de improvisado Jumbia no tengo más Pero tengo algún rock and roll Seguramente Vamos a ver qué hacemos Tenganme paciencia Tenganme paciencia A ver ¿Qué tema puede ser? Algo que no se doy Ah, yo sé A ver si te lo puedo hacer Ustedes tienen una bien loca Para bailar, ¿no? Sí Vamos con esta De ser en nada Cerramos muy bien ¡A ver! A ver Digo ayer me cuentan, que solo hay bastión de plata Mientras diez ventanillas cobran, una sola esta que paga Dejo pensar la gente, a veces la diferencia No es tan grande que me parecen, seres de alguna otra tierra ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor De pensar, no, no, no De pensar, de pensar No es nada, no es nada No es nada, no es nada Solo ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Guau, 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 guau En la piscina del cabajo Lleando el año nuevo Cuando se pelea por qué cosa Dice maldito ascenso Sí Por la corta de frustraciones Algunos caben y ven de rosa La ciudad se pone grande Y cada vez más peligrosa ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! De pensar, yeah, de pensar De nada, oh, de nada Oh, de nada Oh, de nada De nada, yeah, oh, de nada Oh, de nada Oh, de nada Bien, rock and roll Vamos con más rock and roll Para que estallan bien llenos Bien Bien, rock and roll Vamos con más rock and roll Ah, ah, ah Estamos en el tiempo En el que el ser humano Vivir con razón del ser Solo unas palabras Su caso puede resolver Ah Pero Pega una copada Y tira todo Se cree ya muy listo Con su modo de ser Ah Tú no eres historia Sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta Su personalidad De frente está Ah El hombre sumo humano Sigue su vida Sin que se pueda que Su vida terminará Yes Son 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 Un hombre sin historia Sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Y no se da cuenta Su personalidad enfrente está El hombre es un urbano Sigue su rutina Sin darse cuenta que Su vida terminará Una más así rompo mi récord Yo hice 31 canciones Acabé en las 32 Nunca hice tanta, hice 30 Voy a hacer 32 por la que falta y la última ¿Qué? Ahora tengo, ¿sabes? Vamos a traer una de Freedance ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!